Si quieres bailar guapango Si quieres bailar guapango Debes que hacerlo muy bien Corre que si no lo haces bien Con ella misma te voy amada Corre que si tú lo haces bien Bailando así conquistarás Muchachas bonitas, muchachas preciosas Bailando guapango se ve que la gozan Muchachas bonitas, muchachas preciosas Bailando guapango se ve que la gozan Si quieres bailar guapango Tienes que hacerlo muy bien Si quieres bailar guapango Debes de hacerlo muy bien Corre que si no lo haces bien Con ella misma te voy amada Corre que si tú lo haces bien Guapango para que aprendas Si quieres bailar guapango Tienes que hacerlo muy bien Si quieres bailar guapango Debes de hacerlo muy bien Corre que si no lo haces bien Con ella misma te voy amada Corre que si tú lo haces bien Bailando así conquistarás Muchachas bonitas, muchachas preciosas Bailando guapango se ve que la gozan Muchachas bonitas, muchachas preciosas Bailando guapango se ve que la gozan Muchachas bonitas, muchachas preciosas Bailando guapango se ve que la gozan Bailando guapango se ve que la gozan Bailando guapango se ve que la gozan La música no no tiene Hoy le vengo yo a cantar A muchos opones lloro del ambiente musical El sol es distinguido por su cueva de tocar El sol es conocido, su estilo es muy peculiar El sol es el que no te, el lino es como león El sol es una victoria que me no es mal su sopor La luna americana, la rica es de sin odor El sabrosura te trae el puro sabor Sigue, 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 sigue Un lunes por la mañana Que vuelves pa' sabotear Y la de los barranitos A todos pone a bailar La luna de los que te echan Con esa van a gozar Los solos con el lloro nunca dejan de sonar Pero vamos, empezamos entregando la música No se ve más allá Y eso se llama saxofones de oro La música no tiene Hoy le vengo yo a cantar A muchos opones lloro del ambiente musical El sol es distinguido por su cueva de tocar El sol es conocido, su estilo es muy peculiar Hoy le vengo yo a cantar Y hoy le vengo yo a cantar La luna americana, la rica es de sin odor La luna sabrosura te trae el puro sabor Un lunes por la mañana Que vuelves pa' sabotear Y la de los barranitos A todos pone a bailar La luna de los que te echan Con esa van a gozar Los solos con el lloro nunca dejan de sonar Pense, pense En satisá Sigue, 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 sigue Pues eso Y se van a bailar, se van a bailar en esa noche Y se van a bailar, se van a bailar, se van a bailar